Hola a todos, vamos a hablar ahora del calendario litúrgico. Concluimos con las partes de la misa, pero ahí no termina todo. Además de conocer la estructura de la misa, es preciso saber qué misa se celebra cada día, por qué el sacerdote se viste de distintos colores, por qué hay misas obligatorias algunos días distintos de los domingos, etc. De modo que ahora vamos a ver brevemente el calendario litúrgico. El año dentro de la iglesia inicia con el tiempo de adviento, que consiste en celebrar cuatro domingos previos a la Navidad, justo para prepararnos para esa fecha tan señalada. Se considera un tiempo de penitencia porque hacer penitencia, ofrecer sacrificios, prepara al cuerpo y al alma para acercarse más a Dios. Como ya se mencionó, sigue la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, junto con una octava, ocho días, para extender esa fiesta tan grande. Sigue la Epifanía, más conocida como la llegada de los magos. La adoración de esos hombres venidos de Oriente nos ayuda a captar que nuestro Señor vino para salvar al pueblo judío y a los gentiles. Hay que decir que entonces los judíos consideraban que ellos eran el pueblo elegido y fuera de ellos, el otro universo, eran los gentiles. Bueno, pues nuestro Señor vino a salvar tanto al pueblo judío como a los gentiles, es decir, a toda la humanidad. Para estas fiestas, la Iglesia ahora se viste de blanco, signo de alegría y de pureza. Al final del tiempo de Epifanía, tiene lugar el día del bautismo de nuestro Señor. A partir de ese día, la Iglesia entra en el tiempo ordinario, durante el cual se va considerando el misterio de nuestro Señor en su totalidad. Se suele celebrar en este tiempo con color verde, que es signo de esperanza. Unas pocas semanas después, se interrumpe el tiempo ordinario porque llega la cuaresma, tiempo de penitencia, 40 días que recuerdan el tiempo que Jesús pasó en el desierto orando y ayunando. También vuelve a aparecer el color morado. Al final de la cuaresma, tenemos la Semana Santa, donde los días más importantes son el Jueves Santo, en que se instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio, se celebra de blanco, el Viernes Santo, que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor, se celebra de color rojo y nos recuerda el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor. Y finalmente, el domingo, en que se celebra la resurrección de Jesucristo. A continuación, la Iglesia celebra el tiempo de Pascua. Primero, 40 días, en que nuestro Señor estuvo todavía aquí en la tierra, luego tuvo lugar su ascensión a los cielos, y 10 días más tarde, bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, es decir, la fiesta de Pentecostés. Esos días, la Iglesia se viste de blanco, decíamos, de alegría. Lo que resta hasta el Adviento, vuelve a ser tiempo ordinario. Bueno, pues además de esos tiempos fijos, hay un buen número de fiestas muy señaladas que la Iglesia celebra con más o menos solemnidad. Después de las fiestas de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo, hay varias fiestas de la Santísima Virgen. Las más señaladas son el primero de enero, la Maternidad de la Virgen. El 25 de marzo, es una doble fiesta, podríamos decir, porque es la encarnación de nuestro Señor y la Anunciación a la Santísima Virgen. El 15 de agosto, se celebra la Asunción de María en Cuerpo y Alma al Cielo. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. En México, se celebra como gran solemnidad, el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Además de estas fiestas, hay algunas fiestas de San José, de los apóstoles, de algunos santos señalados. Bueno, pues con esto espero que te sitúes mejor en lo que la Iglesia va celebrando a lo largo del año. Muchas gracias.